¿Qué estás aquí? Casi no puedo creerlo Si solo ayer corríamos bajo la lluvia Nos envolvía un sentimiento de ternura Dejaste en mí Sin decir nada la verdad más transparente Y aunque yo quise confundirme entre la gente Tú me encontraste allí Derrotado, decaído, ya sin fuerzas Caminando a la deriva Y tus ojos me mostraron la salida Más allá de la tristeza Convertiste en alegría, fiesta y risa Lo que había sido mi llanto Y te quedaste dentro de mí Nunca vas a salir Porque es tuya mi vida Tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces Y del horizonte el sol cuando anochece Te pertenezco Como le pertenece el frío al invierno Tan tuyo como el arco iris de la lluvia Como las flores de la primavera Sabes que mi vida solo es tuya Yo soy de ti Solo de ti Y de ti Estás aquí, sabes que me estás soñando Yo soy quien tú querías tener desde la infancia Estoy aquí, ya no hay barreras ni distancias Si soy de ti, no hay que ocultarlo, se hace ya tan evidente Y por encima de la envidia de la gente, también eres de mí Cuando menos lo pensaba, Dios me trajo para bendecir mi alma Y por ti no queda sombra del pasado, soy feliz porque me amas Convertiste en alegría, fiesta y risa, lo que había sido mi llanto Y te quedaste dentro de mí, nunca vas a salir Porque es tuya mi vida, tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Te pertenezco, como le pertenece el frío al invierno Tan tuyo como el arco iris de la lluvia Como las flores de la primavera, sabes que mi vida solo es tuya Es tuya mi vida, tan tuya como son del cielo las estrellas Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti como es de Dios este planeta Como las aguas de los peces y del horizonte el sol cuando anochece Yo soy de ti, solo de ti Yo soy de ti, solo de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti, solo de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti, solo de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti, solo de ti como es de Dios este planeta Yo soy de ti, solo de ti como es de Dios este planeta